El curso de Bienestar Animal en el Transporte, Transporte de Animales Vivos, es un curso gratuito para los trabajadores por cuenta ajena bonificable por FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Se impartirá en los Palacios y Villafranca los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, en horario de tarde, de 4 y media a 9 y media. Se trata de un curso homologado por el IFAPA, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Los socios de Agama, además, tendrán descuentos especiales en la inscripción. En cuanto a los objetivos de este curso de Bienestar Animal en el Transporte, pasan fundamentalmente por capacitar a los transportistas para realizar transportes en condiciones adecuadas, cumpliendo con la legislación vigente. En primer lugar, se estudiarán las necesidades y el comportamiento de los animales durante el transporte, así como su manipulación. Se analizarán las buenas prácticas de conducción para asegurar el bienestar de los animales y preservar la calidad de la carne, así como las pautas de seguridad para el personal que manipula y realiza el transporte de los animales. Otros aspectos que se desarrollarán a lo largo del curso son la correcta desinfección de los medios de transporte y contenedores, las actuaciones en caso de accidente que debe realizar el transportista, así como la documentación y normativa que regula este sector, tanto a nivel autonómico como estatal. Las personas interesadas en participar en esta acción formativa que organiza Ecoasesores Agrarios con la colaboración de Agama y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, deberán contactar con el teléfono 637-4134-46. ¡Suscríbete al canal!